Y después del madrugón, de esa llena floreada con sus marchas de paso ordinario, llega la hora de la verdad, la importante. Da comienzo la solemne procesión, una vez finalizada la Santa Misa. A la puerta de la Iglesia de San Martín ya espera todo el protejo profesional. La banda, los niños de comunión, las panolas, los braceros, la banda municipal, el trono para aportar el Santísimo Sacramento y Josines, mandando donde debe ponerse toda la gente. Se abren las puertas de la parroquia y sale la custodia, portada por don Alcimiro, párrafo de San Martín. Se coloca al cuerpo de Cristo en el paso y a los soles de la marcha real, la procesión se pone en camino. Iglesia de San Martín, Legarias, Plaza de San Martín, Zapaterías, Plaza de Don Juntierre, Fernández Cadórniga, Plaza de las Concepciones, Herreros, Escurial, Plaza de Santa María del Camino, Cuesta de las Carvajalas, Cuesta Castañón, Santa Cruz, Plaza Mayor. ¿Qué calles y plazas más significativas para todos los amantes de la Semana Santa? Pero que, al contrario de esta fecha, de esa celebración, este día, el día del Corpus Chico, es un día de alegría. Las calles están engalanadas con altares, con mantones y banderas de España y de León en los balcones. Ese olor a romero que desprende en las ramitas que los vecinos han colocado en las calles para que pase el Santísimo y que, junto a los pétalos que tiran los nubes de comunión, hacen que este día tenga una aroma especial. Un día que no entra solo por los ojos, viendo la procesión con el Santísimo sobre los hombros de los hermanos de la cofradía, sino que es una procesión que entra también por el olfato, que te inunda de recuerdos, te embarga de emociones, de sentimientos, de momentos especiales vividos. Una vez finalizada la procesión, y tal como es tradición en este país, se celebra una comida de hermandad que en los últimos años está cogiendo un auge realmente especial. Algunas de las marchas que se pueden escuchar en la procesión son las siguientes. Minerva, Barrabás, Algitano de la Cava y Entriano.